Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y esto es Ringworld. Seguimos con nuestra aventura de nuestros colonos espaciales, aquí solo viviendo como pueden. Y ha llegado ya el invierno, ha llegado el invierno, hoy es el 8 de diciembre y la temperatura exterior es de menos 7 grados e interior de menos 3. Y nos salen aquí dos avisos muy importantes, uno de ellos enfermedad grave y otra hipotermia. Las dos van relacionadas porque la hipotermia es una enfermedad grave en este juego, aquí nos va a salir. Hipotermia extrema, pérdida de sangre, tiene una pelea de todos e incluso un dedo ya lo tiene con síntomas de congelación. El frío está apretando y vamos a necesitar mejorar nuestra calidad de nuestros habitantes, de nuestros colonos con una estufa, algo de calefacción para que por lo menos cuando duerman no estén congelados como están ahora. Encima este no sé por qué está desvestido, seguramente se volvió loco y se quitó toda la ropa. Vamos a quitar eso, no nos sirve para nada y vamos a poner una calefacción que nos va a venir bien para que en el momento por lo menos que duerman, que están de poca actividad, por lo menos no se congele. Para ello iremos aquí al arquitecto y a temperatura, en este menú de aquí abajo. Y tenemos varias opciones, tenemos una hoguera, una estufa, un refrigerador y un conducto de ventilación. Lo que nos va a hacer falta es una estufa y la vamos a poner aquí. Os va a salir, como veis, digamos como sombreado, la zona de influencia de la estufa, que va a ser esta sala. Y luego veis ese hilillo que sale de color naranja, eso significa que tiene que estar conectado a la corriente eléctrica y a partir yo creo de más o menos esa distancia, va a estar conectado ahí a esa batería, así que no va a haber ningún problema. Vamos a ver si le puede vestir, desvestir, no, parece ser, no le puede forzar a vestir. Nuestra amiga la está haciendo las curas pertinentes, ya la está curando porque se está congelando vivo. Dedos de los pies, bueno, bueno, se está congelando, así que esperemos que pueda ayudarle y pues le pueda superar su enfermedad. Para ello pues luego pues eso, vamos a poner la estufa que nos hace falta 65 de acero y ahora no tenemos, bueno, tenemos 45. Así que voy a reunir los recursos necesarios para construir la estufa y pues cuando la tenga ya dispuesta y se esté construyendo, os muestro pues cómo funciona y cómo poderla hacer eficiente. Así que nada, en un segundito nos vemos. Ya tiene ya todos los recursos y nuestra amiga Skirrel está ahí pues construyendo la estufa que se va a quedar ahí en el esqueleto de no sé qué bicho hay ahí. Bien, ya pues como estaba ya conectada la electricidad, pues ya se ha activado automáticamente. Así que os voy a describir pues cada cosa lo que tiene. Bien, le pulsamos y nos sale aquí pues la descripción, la energía que usa, consumo eléctrico y pues la energía almacenada. Temperatura deseada, 21 grados, consumo eléctrico actual elevado. Y luego pues todas estas opciones y todos estos relojillos. Esto es para reconectar la corriente eléctrica si se ha desconectado por cualquier motivo o por ejemplo se haya roto algún tipo de electricidad o alguna cosa, algún conducto de los cables ha roto, pues se puede reconectar pues a partir de aquí. Luego, designar alternada energía, esto significa pues estar aquí con un tic. Si lo quitamos, lo desconectamos directamente de la energía eléctrica y dejará de consumir electricidad. Y luego aquí lo más importante, tenemos aquí estos 5 relojitos que cada uno pues tiene una función. Aquí es menos 10 grados, menos 1 grado, restablecer, más 1 y más 10. Aquí podéis ir regulando la temperatura de vuestra estufa a la temperatura que queráis. En vez de 21 grados, pues lo queréis por ejemplo 15, pues bajáis, vais bajando. Y veis que aquí sale ahí un mensajito y luego también aquí tenéis puesto la temperatura, 15 grados. Y más o menos ya veis en el interior aquí a mano derecha pues os va a salir ahí ahora 17, va a ir bajando porque he bajado la estufa. Pero vamos a dejarlo en, yo creo que en 20, va a estar bien. En una temperatura buena y luego sobre todo porque así a nuestro amigo el tema de la congelación le va a ser... Mira, ha perdido un dedo gordo del pie, del pie izquierdo, debido pues a la congelación. Así que tiene, ahora va a tener seguramente movimiento bastante debilitado, bastante bajo, porque ha perdido uno de los dedos encima, el dedo gordo del pie, que es el que hace el equilibrio a la gente. Pues nada, pues vaya historia. La hipotermia se está curando pues poquito a poco, tiene solo un 5%, debido a pues que claro, ya tiene ya la calefacción, ya hay calor en esta habitación. Y está ahora a 19, va subiendo pues poco a poco. Y es muy importante claro que tenga energía, porque en el momento pues que no tenga energía, como ha pasado ahora, se desconecta y se fastidió el invento y ya veis que va bajando la temperatura hasta la 17, está a 20 y está bajando pues como veis a 16, porque afuera está a menos 3, pues el contraste térmico pues es bastante alto y ya veis que se está bajando. Así que esto por el capítulo de hoy es una cosa sencilla, pero bastante útil, sobre todo si vais a estar en ambientes en donde las temperaturas son bastante frías, como en donde estoy ahora, que el invierno pues está siendo bastante duro, se están muriendo, se están congelando hasta incluso los árboles de alrededor, plantaciones como veis no está creciendo ninguna, porque es que hace un frío que pela, y pues se mueren, las plantas no crecen y encima para más sistema pues es que resulta que los aerogeneradores no están funcionando como deberían de funcionar, hay pocas horas de sol, así que las placas olores tampoco funcionan con mucha efectividad, así que es cosas de este juego, este juego la verdad que es bastante complicado, tiene bastante sustancia y pues la verdad que os va a dar bastante la vara y los eventos aleatorios que tiene en este juego a veces son un poco, ya os digo, un poco horribles y os van a dar bastantes quebraderos de cabeza y vais a tener que mover bastante la sesera porque la verdad que es bastante complicado. Bueno, mira, de todas maneras, ya habéis visto, se ha curado completamente, pues oye, gracias a todo lo que hemos puesto, pues oye, se ha curado. Es más, le vamos a poner que coja, bueno, se ha derrotado, desconcertado, ahora está por ahí pues divagando, porque tiene un mal humor y la otra habitante también. Y bueno, estar atentos ahí al canal, iré subiendo pues más capítulos de Ringworld, os enseñaré más cosillas, os mostraré pues, os haré una pequeña guía que os haré pues un poco de ayuda, un poco de orientación para que vuestra aventura en el espacio con nuestros colonos espaciales, pues os sea la más fácil y la más sencilla posible. Así que nada, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de mucha utilidad y os sirva pues, oye, para que os vaya mejor en el juego y no tengáis ningún problema. Así que nada, ser buenos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.